Principalmente hay que tener en cuenta que existen, digamos, dos tipos diferentes de virus del papiloma humano. Uno de ellos serían los virus de bajo riesgo, fundamentalmente el 6 y el 11, que son los que producen los condilomas o las verrugas genitales, que son una enfermedad, digamos, benigna, aunque sin embargo es bastante estigmatizante para quien lo padece. Y por otro lado serían los virus 16 y 18, que son los virus de alto riesgo y que son los que producen diferentes tipos de cánceres. Fundamentalmente y sobre todo donde tiene mayor importancia es en la mujer el cáncer de cuello. Prácticamente todos los cánceres de cuello están producidos por el virus del papiloma humano y también existen otro tipo de cánceres, como pueden ser el cáncer de vagina o el cáncer de vulva, en menor proporción, pero también debido al virus del papiloma, que también tiene su importancia el conocerlo y saber que nos podemos encontrar con este tipo de enfermedades derivados del virus del papiloma humano. También hay que tener en cuenta que en la zona, en la región anal, también nos podemos encontrar enfermedades relacionadas con el virus del papiloma y luego también que no solamente es la mujer la que puede desarrollar algún tipo de cáncer, sino que tanto los condilomas como los cánceres pueden aparecer también en el hombre. ¿En el hombre dónde? En el hombre, fundamentalmente en la región anal y también a nivel de pene. Fuera de lo que es la región genital, también nos podríamos encontrar con cánceres secundarios a la infección por el virus del papiloma, como es en la zona de la orofaringe, así como en diferentes cánceres de piel, también están asociados al virus del papiloma, así como también incluso en la esclera, en el ojo. Hay que tener en cuenta una cosa muy importante y es que la infección por un virus del papiloma no significa que vayamos a tener un cáncer. Afortunadamente, el virus del papiloma, las infecciones por este virus, la mayoría de las veces desaparecen. Y es en un pequeño porcentaje de personas en las cuales este virus persiste, sobre todo más de dos años, es cuando van a empezar, digamos, los problemas. Este problema no va a ser directamente infección, tener un cáncer, sino que aparecen primero lesiones precancerosas. Y son estas lesiones precancerosas las que nosotros vamos a ser capaces de detectar, antes de que vaya a más, con pruebas como, por ejemplo, screening o cribado, como por ejemplo la citología. La citología consiste en una prueba de cribado, en la cual lo que vamos a hacer es coger unas células que se desprenden del cuello y que luego el patólogo la va a analizar. Y los cambios que pueden producirse en estas células secundarios a la infección por el virus son los que nos van a determinar si existe una mayor probabilidad de que estas células, a la larga, puedan dar lugar a un cáncer. Bueno, existen dos formas de poder evitar las infecciones por el virus del papiloma humano. Una de ellas, que es la que había hasta hace muy poquito, era la citología. Citología que forma parte del cribado del cáncer de cuello. Y, como ya digo, esto es algo que se sigue haciendo, pero sin embargo, ahora mismo, para el cribado, se utiliza lo que es la determinación del virus del papiloma. Porque se ha visto que, como ya he comentado anteriormente, que la persistencia del virus es lo que va a hacer que se produzcan cambios en la célula. Y esos cambios en las células secundarios a la proliferación del virus son los que, en un momento determinado, pueden dar lugar a un cáncer de cuello. Otra forma de poder prevenir las enfermedades o la infección por el virus del papiloma humano es a través de la vacunación. La vacunación es una cosa que, bueno, la vacunación frente al virus del papiloma ha aparecido bastante recientemente, hace unos 10-12 años. No existen vacunas para todos los tipos vacunales, pero sí que es verdad que existen vacunas para los principales. Como he dicho anteriormente, el 16 y el 18, que son los que producen el 70 y tantos por ciento de los cánceres de cuello, y también para el 6 y el 11 y otros genotipos que también se han visto que en un porcentaje bastante elevado, aunque no tanto como el 16 y el 18, pueden dar lugar al cáncer de cuello. ¡Gracias!